Qué vergüenza tener un presidente así violento, ¿eh? No pasarán fachas, falangistas, que viva Pedro Sánchez y que viva Marta Sánchez también, ¿eh? Cómo me volaba la peluca cuando cantaba, desesperada Como nuestro amor Es una esperanza que un ladrón robó Papá, no tengo dónde ir Fue un volver a vivir, Alberto, saliendo a... Ahí a defenderlo a Sánchez A un amigo, a un amigo, un gran amigo Bienvenidos a Humor Lítico Hoy recordamos palabras de Alberto Fernández Hubo dos grandes imágenes impactantes de los últimos tiempos de argentinos en España Por supuesto, la de Milley en el acto de Vox Y la suya abriendo una cuenta en una sucursal de un banco Ahí en las afueras de Madrid, ¿la recuerda? Una persona que tiene todos sus papeles en regla Sí, no tiene ningún problema en abrir alguna cuenta legal Sí, claro No como otros que la abren offshore Ah, mire Ah Bueno, y también la cena de fin de año, ¿no? Y la cena, y la cena, ¿cuántos euros? Fue la cena de fin de año Yo por suerte tengo muchos amigos generosos Que me regalan departamentos donde pasar la noche o me pagan la cena Como Roberto Carlos, un millón de amigos tiene Amigos generosos Pero bueno, me imagino que ustedes deben estar arrepentidos de no haberme ayudado a reelegir, ¿no? Porque yo sí que subo, ¿eh? Pero ¿por qué deberíamos nosotros remar de a ustedes o a nadie? Ya no me miran a nadie Todas de ustedes Pero si no fue por la revisión, Alberto Y de los mascristas irresponsables que alimentaron al monstruo Vos, Dieguito, fuiste el culpable Tantas veces que lo entrevistaste al loquito Bueno, ahora tenés un señor candidato Como a tantos otros candidatos Bueno Y quiero recordarle a usted Bueno, tarde Bueno, tarde, Diego Bien, ¿para qué? Bien Le entregaron el poder a un demente, ¿eh? Usted quiere decir que yo tengo una cuota aparte pequeña Pero una cuota aparte al fin de este escenario actual Yo hacía papelones pero más inofensivos Este tipo es un loco peligroso Ni el inútil de Macri Nos hizo romper relaciones con España Y a mí me duele mucho porque Pues joder, tío Que yo soy español nato Pero mi ley está caliente porque Sánchez se metió en la interna En la elección Y cuando salió a apoyarlo a su candidato, a Maza Bueno Pero es que Sánchez la veía Veía lo que se iba a venir A mí me respetaba, Pedrito, ¿eh? Me respetaba Perdón Pero, Pedro, no hay una similitud con usted Ambos tienen mujeres que... Ah, pero Fabiola Claro Eso Eso Los dos tienen esposas que hicieron algo parece impropio Bueno, perdón pueblo español por tener que soportar a semejante violento Hostia Que yo no quiero vivir bajo un gobierno de ultraderechas ¿Eh? De derechas, como dicen los actores que se van dos meses a trabajar a España Y hablan de las derechas Las derechas Está bien Pensar el escándalo que hicieron cuando yo simplemente canté Los mexicanos vienen de los indios Los brasileros vienen de la selva Pero nosotros los argentinos Llegamos en los barcos Por favor, no lo recordemos más Como Sofía Clerici del bandido Esa es Que volvió Escuche, si volvió Clerici, usted también puede volver Eso es un ejemplo La semana... Tranquilamente Reapareció Tranquilamente puedo volver Pero tranquilo porque estamos cada vez más cerca del impeachment O como dice mi querido amigo Lula El impeachment ¿Eh? ¿Los tercios hace falta? Si no se lo hicieron a usted Si muy pronto esto lo vamos a conseguir Escuche, míreme a los ojos Negador de la Pfizer Si no se la hicimos a usted Mira, ¿Quién te dice que el próximo presidente se llame Martín Guzmán? No, no me dice Dijo que quería Viste, Marce Que el otro día dijo en una entrevista Que quería hacer Viene, lo introdujo a la política ahora Lo último me faltaba ¿Viste? ¿Se animó? ¿Se animó? Es así En este país se anima a cualquier Sí Quizá quiere volver usted, mire Sí Si en este país podés fracasar una vez Dos veces, tres veces Que total La gente ni se acuerda No se equivoque Ahora la gente se acuerda Se lanzó Marce Se lanzó Axel Kicillof también 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 se animó Este fin de semana Ahí está Anda recorriendo a Santa Fe Chubut Parece otro No es maquinerista cerrado Incluso estuvo muy bien Cuando dijo Si no se hace el pacto de mayo El 25 de mayo Que el acto lo hagan el 4 de julio Porque es el día de la independencia Estuvo muy avispado Estuvo muy avispado Axel Realmente muy bien Muy bien Realmente muy bien Pero recuerde que usted Usted tuvo la figurita del álbum Y se la puede refregar a Cristina Que ella no tuvo Que es la foto con Biden ¿Recuerda cuando usted le hacía Se cusea a Biden Y lo perseguía por los pasillos Y lo tocaba Lo toqueteaba Pero finalmente tuvo su cita con Biden Y Cristina no Que usted se regocijaba mucho Yo tuve cita con todos y todas Plural Alberto Fernández Si no miren el libro de visita de Olivo Si, si Lo de todo Lo de toda la noche de Olivo Te faltó venir a vos Marce Tuviste pícaro No, por suerte no Por suerte no Vos estuviste pícaro Debería haber un libro Que se llama El libro de visita Yo lo llamaría así Idea para editoriales Libro de visitas Penélope Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Y su vestido de domingo ¿Cómo está Alberto? ¿Está? ¿Y le falta la guitarra? Sí, me falta la guitarra ¿Es cierto? Bueno, la La empeñé La empeñé la guitarra Porque tenía que pagar Pero algún buen amigo Le va a conseguir una guitarra Una buena guitarra Ojalá ¿Vos sabés qué? Tendríamos que organizar Una peña Una guitarriada De eso sabe mucho ¿Vos tenés algunos canjes Con restaurantes ahí? Me tendría que pensar Miren lo que es La crisis de representación Del peronismo Que usted está autorizado Ahora Se autoautoriza Para salir a hablar Lo que es La crisis de representación El déficit De liderazgo Del peronismo Y usted sale Todavía sigo siendo El presidente Señor Usted todavía está En el cementerio político No resucite Ante de tiempo Le pido En este país Todos los cementerios Tienen puertas giratorias Y todos volvemos Como los tribunales Pero espere un poco Espere un poco Por lo menos Hay meses Alberto Bueno Bueno pero Escuchame Escuchame una cosa Tanto que me pedían A mí resultados Yo quiero ver resultados ¿A dónde está La baja de impuestos Mi ley? ¿A dónde está La salida del cepo? ¿A dónde está La dolarización? ¿Eh? Mirá que estamos Llegando a junio ¿Eh? No me vengas Con el verso Del segundo semestre Ah muy bien No hable el cepo Porque lo pone nervioso Lo que Argentina Necesita Para salir adelante Es otra vez El profesor Alberto Fernández Y Filminas Y lo estamos esperando No por favor Hippie le decimos ¿Te acordás de Sandrini? Qué lindo es todo Cuatro años Bien Muy bien Alberto Gracias Le doy a mi ley Una chance Para reaparecer Hoy subió el blue ¿No? Bueno Ojo O'Higgins 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 O'Higgins